Acabábamos de leer un pedacito del Evangelio de Jesús, Jesús que le dice a la gente en la casa de mi padre hay muchas habitaciones y de qué les está hablando Jesús cuando les dice en la casa de mi padre hay muchas habitaciones le está hablando del corazón de Dios, les está hablando del Padre Dios les está hablando de cómo es Dios, Dios tiene lugar para todos en su corazón Dios es como una casa grande, su corazón es como una casa grande donde entramos todos donde hay habitación para cada uno y en este día en donde en la casa de Dios vamos a rezar y vamos a darle lugar a la casa de los hombres y de las mujeres desde la casa de Dios vamos a hacer lugar, un poquito más de lugar lo que podemos, lo que nos toca a nosotros de ceder el lugar de la casa de Dios para la casa de las familias porque en última instancia Dios vive en el corazón de cada uno de nosotros porque Dios sueña con una casa para cada familia porque Dios vive en la capilla pero sobre todo vive donde hay dignidad, donde hay justicia, donde hay dignidad, donde hay esperanza y por eso hoy la capilla va a ceder su paso pero de alguna manera se va a estar metiendo la vida de Dios la bendición de Dios más en el corazón de nuestro barrio porque todo lo que sea felicidad de nuestro pueblo todo lo que sea dignidad de nuestra gente todo lo que sea oportunidad para vivir mejor para el buen vivir especialmente de aquellos que vienen detrás eso es de Dios y por eso lo hacemos convencidos sabemos que la capilla es un lugar sagrado para cada barrio en la capilla rezamos la misa en la capilla bautizamos a los hijos de nuestro barrio en la capilla velamos a nuestros queridos difuntos en la capilla tomamos el pan de la comunión y hacemos memoria de nuestra fe por eso la capilla es el lugar de Dios en el barrio es el lugar de la bendición es el lugar donde uno va a buscar un poquito de paz un poquito de compasión y que mejor que de la capilla surja esta posibilidad de dar un poquito de paz y de tener un poquito de compasión de tantas familias que hace tantos años que vienen esperando el sueño de la casa la fe que nos enseña a vivir Jesucristo es esa fe que se vive en la capilla y que transforma toda la vida y por eso creemos en una fe que transforma y por eso la fe transforma en un comedor y por eso la fe transforma en una salita de primeros auxilios por eso la fe se transforma en una casita de niñez de juventud en un club la fe se transforma en un jardín la fe se transforma en un polideportivo la fe se transforma en una escuela la fe se transforma en una casa social porque eso es lo que sueña Dios para cada uno de nosotros que vivamos de pie que vivamos con dignidad que vivamos siendo felices y por eso cuando nosotros elegimos en su momento traer la pequeña capilla de la tira a la puerta del barrio lo que soñábamos con eso es en las puertas de nuestro barrio en vez de que haya basura y droga haya una capilla que sea bendición para nuestro barrio que todos los vecinos que todas las familias que salen a laburar que salen los nenes a la escuela que salen al hospital reciban la bendición de Dios a su paso y que todos aquellos que viven afuera y que pasaban por nuestro barrio encuentren en la puerta de nuestro barrio a Jesús que la carátula de nuestro barrio sea una bendición por eso elegimos ponerla en la puerta de nuestro barrio y fue una bendición realmente que después de tanto tiempo venga un estado que tiene corazón un estado que tiene compasión un estado que cree en la dignidad un estado que cree que puede tener amor y el sueño de las casas de Puerta Hierro también de nuestro barrio vecino de San Peteburgo las escrituras de 17 de marzo empiezan a ser realidad y ya lo vemos y que lindo que es celebrar esta fe y esta misa con el fondo de casas concretas aquí ahora y concretas en nuestro barrio porque eso nos da esperanza porque nos hace creer que realmente podemos transformar la vida y dejarle un mundo más lindo más humano más hermano más fraterno más igual más justo aquellos que vienen detrás llegó ese estado le propusimos que en este lugar que es bendición de Dios pueda hacerse carne con un poquito más de casas para nuestro barrio y por eso la capilla se va a convertir en eso que acabamos de escuchar del evangelio de Jesús en una casa para cada familia es una bendición de Dios que la capilla María Madre del Pueblo se construya se transforme en una casa para cada familia alguno me decía que esta capilla tenía la bendición papal y es verdad cuando se hizo el Papa Francisco mandó una bendición del Vaticano para esta capilla ese Francisco que cree en el sueño de la tierra del techo y del trabajo y que seguramente desde el fondo del corazón está gozando de que nuestra fe sea justicia social de que nuestra fe sea concreto amor al prójimo recién acabamos de entrar la memoria el cuadro de nuestro de nuestro querido Padre Bachi legado de casas de la casa de Dios y de la casa de los hombres y las mujeres eso cuando cuando una persona pisa así deja el legado de que hay un Dios que nos ama y aquellos que se van a alojar debajo de ese techo que van a alojar a sus hijos que van a vivir en esas casas van a vivir con ese sueño más cerca que Dios te ama que soñó para vos un lugar en el mundo soñó para vos una tarea en el mundo soñó para vos un barrio digno lleno de esperanza lleno de amor celebramos esta misa con los más pequeños que son los que queremos dejarles un barrio más lindo todavía con los medianos que se vacaron la mitad del río a veces remándola a veces ahogándose pero que no se rindieron con los más grandes que nos dejan la posta que cuidaron también la vida de Dios y por eso lo hacemos con cariño pidámosle a Dios en esta tarde por nuestro barrio por todo nuestro barrio por los enfermos por los más viejitos por aquellos que están en el flagelo de la droga por aquellos que no pueden llevar el pan en la mesa por aquellos que no tienen laburo en sus manos por aquellos que se encuentran solos o tristes veamos como mira Dios el esfuerzo de cada familia de querer salir adelante tanto sacrificio tanta lucha tanta gente que acá una y otra vez se levanta día a día para luchar para soñar para no perder la esperanza y que hoy esa esperanza se está haciendo realidad los invito a que extendamos nuestra mano hacia la capilla está la Virgen Madre del Pueblo Nuestra Señora de Luján está nuestro querido Papa Francisco esta capilla que es una capilla peregrina porque pasó por varios lados algunos hablan del cielo y la tierra después la capilla de la tira después la capilla de la entrada quien sabe donde va a construirse nuevamente esta capilla lo cierto es que Dios acompaña a su pueblo que Dios nunca abandona al pobre que Dios acompaña toda nuestra historia y es una historia de salvación por eso en un Ave María le dejamos todas las intenciones le pedimos por las casas de Puerta de Hierro por las casas de San Petersburgo por las escrituras de 17 de marzo y que nuestra fe sea justicia social que nuestra fe sea transformación que nuestra fe sea un Dios que nos ama ¡Pierna, pecho y trabajo! ¡Vamos!